Tras la liberación de Luis Zárate Díaz y Blanca García Espejo, gerentes de las empresas de transporte Salaverri Express y Señor de los Milagros respectivamente, por parte de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, el secretario general de la Central Regional de Transporte Urbano de la Libertad, Orlando Villanueva Salvatierra, se pronunció contundentemente. Se ha recuperado la libertad para dos inocentes, nosotros lo decíamos desde el inicio, son inocentes, son gente de trabajo, no son delincuentes, son las víctimas, no los victimarios. Entonces el juez, un juez probo justo, ha dictado solamente la comparecencia. Ellos van a afrontar el juicio que venga en libertad y con la debida responsabilidad que este caso amerita. Sin embargo, eso no fue todo. También arremetió contra el jefe de la región policial norte, el general Julio César Otolla Miranda. Yo estoy absolutamente convencido que esto ha sido para ganarse aplausos baratos, y lo he señalado una y diez veces, para que ese día que llegaba el ministro, lo aplauda al general, le sirvió en bandeja de plata la cabeza de nuestros dos compañeros. Finalmente, Villanueva Salvatierra insistió que se encuentran dispuestos a cooperar con las autoridades competentes a fin de encontrar la paz que la ciudad necesita.